El Tanaj de la Biblia 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 Su otra hija Miriam Observó como su hijo no solo sobrevivió a las aguas del Nilo Su hermano sobrevivió a las aguas del Nilo Sino que también vio como mujeres egipcias lo rescataban ¿Dónde? En el palacio del faraón Allí Moshe se crió, se hizo joven y cuando se hizo joven dejó el palacio y empezó a ver lo que estaba pasando afuera Cierto día vio como un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo y decidió matarlo al egipcio Poco después vio como los judíos, los hebreos perdón, se estaban peleando entre ellos y decidió interferir Y ellos le recordaron de que saben lo que había hecho hace poco tiempo que había matado a un egipcio Moshe decidió huir del lugar donde estaba hacia la tierra de Miriam Allí conoció a Zipora, la hija de Itró y decidió casarse Una vez que se casó pasó a ser pastor del rebaño de su suegro Itró Cierto día en la cima del monte Sinaí se encontró con una zarza ardiente Y el dios de Israel que le dijo vuelve a Egipto para rescatar a tu pueblo y hacerlo libre Nombró a su hermano mayor a Arón como el portavoz Quien juntó a los ancianos del pueblo de los hijos de Israel Y les dijo que el momento de la redención había llegado Dios le ordenó a Moshe que vaya al faraón y que le diga libera a mi pueblo de la esclavitud Obviamente el faraón le dijo de que de ninguna manera Moshe antes de terminar esta porción volvió hacia Dios Y le dijo ¿Por qué le está haciendo tanto mal a mi pueblo? ¿Por qué tanto mal? Dios le respondió vuelve a Egipto porque la redención está muy cerca Eso es en resumen lo que pasa en esta porción Lo que sucede en esta porción Y lo que voy a hacer ahora es hacer un paseo Y tratar de aplicar las enseñanzas Una de las enseñanzas que yo tomo de este capítulo Que tiene que ver sobre los nombres, la identidad Por qué nombran otra vez a los hijos de Israel Cuando ya los había nombrado dos semanas antes Pero bueno, quiero también mostrarles este lugar que es hermosísimo No quiero que se lo pierdan En realidad esto que vemos aquí es una laguna artificial Hecha especialmente para pájaros Como ya les conté en otras oportunidades Más de 500 millones de pájaros pasan por Israel De viaje a África O de vuelta a Europa Y para que no se alimenten de la agricultura del lugar Israel les hizo estaciones como estas Especialmente para ellos Miren qué belleza Pero vayamos a nuestro tema Amigos, cuando nosotros miramos nuestro documento Vemos que tiene cuatro datos Nombre, fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Y nuestro número de identidad ¿Cuál de estos cuatro datos ubicarían en una categoría aparte? La respuesta la voy a sacar de esta porción de la semana La porción nombres La comencé antes mencionando los nombres de los hijos de Yaacov Que bajaron a Egipto Y luego iniciaron una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel El primer exilio ¿Por qué había necesidad de nombrarlos de vuelta? Si ya fueron nombrados con más detalle En la porción que leímos hace dos semanas Explica a nuestros sabios que Dios valora a los hijos de Israel Al igual que las estrellas Y Él los cuenta tanto cuando salen como cuando entran Él los contó cuando descendieron a Egipto Y los contó cuando murieron De hecho, encontramos que no solo los cuenta Sino que también los nombra Amigos, ¿qué nos enseña estas dos facetas nuestras? Ser un número y tener un nombre Oh, miren los pájaros como están llegando para estacionar ¡Qué divino! Cuando contabilizamos algo nos relacionamos con la esencia de la cosa Independientemente de sus detalles particulares Por ejemplo, si contar autos Tanto una Ferrari como un pequeño Fiat Se cuenta como uno, un número absoluto Un auto es un auto Las diferencias entre ellos No influyen en el aspecto auto que comparten Del mismo modo Cuando contamos individuos Nos relacionamos con el punto en común que tienen El número no nos dice nada sobre las características personales del individuo Solo destaca su similitud a los demás en tanto contados El nombre propio, en cambio Aunque no dice mucho sobre la persona Sirve para identificar y distinguirla del resto de personas El número que me asignaron No tiene una conexión personal conmigo Es arbitrario El nombre, sí Es mío Y me acompaña a todos lados Aún cuando me asignen otros números de documentos Amigos, estamos en otro mirador de la laguna De aquí, después voy a bajar hacia el río Jefer Para terminar allí el video Pero estábamos hablando sobre los dos aspectos Sobre el número y sobre el nombre de las personas Esos dos aspectos que les venía contando Expresan el hecho de que soy igual a los demás Y a la vez soy diferente a ellos Entonces yo me pregunto ¿Son nuestra particularidad y nuestra similitud Aspectos complementarios entre sí? ¿O son contradictorios? Por un lado, vemos que el hombre Es un ser social que busca asemejarse al grupo que integra De hecho, es esta necesidad La que hace tan fuerte el efecto de la presión social Por otro lado, vemos que la gente Tiende a querer destacarse de los demás Y manifestar su individualidad ¿Cómo se hace para congeniar estas dos tendencias opuestas? Digo yo Hay dos maneras Una es distinguir aquellos aspectos de la vida En los cuales uno no quiere mostrar su diferencia A aquellos en los que sí quiere hacerlo Por ejemplo, uno puede no interesarse Por vestirse de manera diferente a los demás Pero sí desear mostrar lo original y lo creativo Que es en su trabajo o en su profesión Otra manera de conciliarlos Es haciendo uso de su unicidad Dentro del contexto de la generalidad O sea, sentir que es un individuo Dentro de una comunidad Que es nada más que una arista De la misma piedra De la que forma parte otras muchas aristas Efectivamente Esa arista tiene un nombre particular Que lo distingue Pero también un número Que lo asemeja a los demás Les voy a contar una anécdota personal El otro día me llamó un conocido rabino Para pedirme una donación ¿Cómo no? Le respondí Te daré el mismo monto que el año pasado ¿Puede ser algo más? Este año Me preguntó Creo que el monto está bien Le dije Entiende que te estoy ayudando Desde la veleda de enfrente Que yo no soy parte de tu organización Me agradeció Y cortó el teléfono Pero enseguida Me llamó de vuelta Y me dijo Quiero que sepas Que desde mi punto de vista Estamos los dos en la misma vereda Estaremos sentados En dos asientos diferentes Pero viajamos En el mismo barco Amigos Podemos fijarnos En nuestros nombres diferentes Nuestras diferencias O bien En el hecho De que nos cuentan A todos por igual Es decir Que somos esencialmente iguales Y que nuestras diferencias Deben complementar En lugar de separar Así En respuesta a la pregunta Que formuláramos al principio El número del documento de identidad Está fuera del grupo Ya que los demás detalles Hablan de mi particularidad Mientras que el número Señala el hecho De que soy Nada más que uno más Del grupo contado En realidad Una cosa Depende de la otra La verdadera unión Viene por medio De la multiplicidad La enseñanza de todo esto Es que debemos ser conscientes Desde la misión Que nos une a todos Y a la vez Buscar y expresar La tarea específica Que tenemos dentro De ese mosaico Para completar Y enriquecerlo Amigos Les voy a contar Una historia Que es verídica Y que le pasó A un rabino De mi comunidad Cuando yo vivía En Argentina Él había llegado Con su familia De otro país Y cierto día Les nació un hijo Y debido a su inexperiencia Como padres Sumada a la llegada A un nuevo país En el que además En esa época Hacían huelgas Cada dos por tres Ellos no llegaron A inscribirlo En el registro civil Dentro del plazo Reglamentario Como consecuencia De esto Comenzaron a tramitar Una inscripción tardía Que fue un proceso Que se demoró Muchísimos meses En el Interim Quisieron viajar Al exterior Al ser ciudadanos De Estados Unidos Obtuvieron para el bebé Un pasaporte De ese país Al llegar al mostrador De migraciones El funcionario Les solicitó La documentación Argentina De aquel hijo Le explicaron El motivo Por el cual Carecían de ella Y presentaron El pasaporte Estadounidense Del niño Lo siento El niño No puede salir Del país Ustedes pueden viajar Pero el niño No Les informó El funcionario ¿Cómo no podemos Viajar con nuestro hijo? Exclamó el rabino Tiene un pasaporte Válido Para nosotros Es argentino Y no puede viajar Sin su documentación Argentina Explicó el funcionario Pero es nuestro hijo Insistieron Es argentino Le replicó el funcionario En conclusión Ese día No viajaron Este episodio Tuvo para mí Una enseñanza impresionante Por más que mi hijo Es mi hijo Mis derechos No anteceden Los derechos del Estado Desde ese día Apliqué la lección A lo que hace A nuestra relación Con nosotros mismos Antes de pensar En nuestros derechos Personales Debemos pensar En los derechos Que el pueblo judío Tiene sobre nosotros Y adquirir Todas las herramientas Posibles Para poder valorar Y vivir nuestra condición De judíos Plenamente Cuando nos contó La historia Y nos quiso enseñar La moraleja Uno de los adultos De la sinagoga Le dijo al rabino Que estaba equivocado Explicó Que no es que Los derechos del Estado Anteceden Los derechos De los padres Es que el Estado Tiene la tarea De proteger Y defender Los derechos Del niño El paralelismo Con el judaísmo A mí me quedó Más claro aún Amigos Debemos tomar La precaución De que nuestra conducta Y preferencias Personales No saboteen La salud espiritual E identidad judía De nuestros hijos Nuestros hijos No nos pertenecen Somos nada más Que sus custodios Shabbat Y el Shalom